Bueno, como todas las semanas, esta es la semana del informe del parte epidemiológico. Nosotros estamos a la fecha con más de 30.000 casos. Siempre recordamos que estos 30.000 casos corresponden a aquellos que tienen confirmación en su mayoría por laboratorio, que son algunas de las personas que tienen criterio particular. Por otro lado, comenzamos a sumar, y esto lo veníamos charlando, aquellos casos que se confirman por nexo epidemiológico, que se registran en la planilla de consulta habitual y que la relevamos de nuestro sistema informático SICAP. Y ahí tenemos casi 7.700 casos confirmados, que ya los hemos confirmado por nexo, con los cuales estaríamos aproximadamente en esta semana en 38.000 casos totales. Con respecto a la situación, estamos esperando el balance de lo que va a suceder en las próximas dos semanas, vinculadas con el fin de semana largo, que también por la movilización de la población podemos esperar alguna situación de rebrote en algunos de los departamentos. Con respecto a la representatividad, los 19 departamentos de la provincia están con casos con distinto peso y distinta evolución. Continúa bajando la representatividad de Rosario en el marco de la provincia, llegando ahora casi al 50%. Recuerden que habíamos comenzado con un 80% del peso de los casos en Rosario. Y con respecto a los fallecidos, que es lo que venimos monitoreando muy detalladamente, siempre les contamos que los fallecidos se estudian para ver el proceso de atención, para ver las comorbilidades, para ver dónde fueron atendidos y sobre todo para buscar las confirmaciones. Esto es un acuerdo con el Estado Nacional de cargar a aquellos que tienen confirmación de la situación de dengue. Al día de hoy estamos con 17 fallecidos totales desde que comenzó este brote. Se sumaron en esta semana, no todos fallecieron en esta semana, pero sí pudimos cerrar los casos cinco más. Tres corresponden a la zona centro-norte en Santa Fe y dos corresponden a Rosario, al departamento Rosario. Y de estos tenemos que algunas, digamos, podríamos decir que el 40, 50% tienen algún antecedente de condición de riesgo o comorbilidad. Lo muy llamativo es que sigue siendo el DEN2, este es uno de los serotipos que está descripto como con mayor gravedad, el responsable. También estamos a la espera de que el Instituto Maistegui nos dé la característica particular interior de este DEN2, si es igual que el del año pasado o no. Así que ya nos comunicamos con ellos para evaluar esto. Seguimos trabajando en algo que me parece que es fundamental para la población, que es la consulta oportuna. Nosotros creemos que si la gente consulta, es categorizada, es evaluada y sigue las recomendaciones, vamos a continuar en este sentido con este brote que viene siendo acompañado de un refuerzo de los sistemas de atención en las guardias, dispositivos en algunos lugares, particularmente en Santa Fe y en Rafaela para los procesos de atención y por supuesto esta comunicación y articulación entre efectores públicos y privados que también estamos trabajando con ellos para fortalecer la carga de la información y la notificación. Nosotros conocemos que este mosquito es más sensible a las temperaturas bajas, pero estas temperaturas bajas tienen que estar sostenidas, todavía no tenemos una lógica climática de sostener la temperatura, pero también la mala noticia es que ya hay informes que estos mosquitos han comenzado a ser más resistentes a temperaturas más bajas, siempre decíamos 20 grados o menos, estamos más tranquilos. Así que bueno, seguramente continuaremos monitoreando, esto de los partes semanales nos ayuda a ver dónde estamos parados con la curva y por eso marqué lo del fin de semana largo porque no podríamos ahora decir qué curva tenemos hasta que no pasemos este cimbronazo de tanto intercambio entre personas porque recordemos que todo el país está en el brote histórico en este momento en Argentina.